Ahora si avanzamos con más de Sábado de la Noche, supongo que por este jingle sabrán en qué viene a continuación, vamos a presentarles a otro grupo de concursantes a los certámenes de nuestra casa de Globovisión, ellas están optando por el Miss Supranacional, Miss Err de Venezuela o Miss Tierra y Miss Panamericana, así que vamos a darle la bienvenida, yo quiero por favor que le brinden un fortísimo aplauso porque este estudio está repleto a Oriana Betancourt, Miss Varinas, a Indira Sarasa Bolívar y a Lissandra Chirino Carabobo. Gracias chicas por estar aquí, bellísimas todas además, vamos a comenzar conversando con Oriana, hola, cómo estás, Oriana, estuve indagando sobre tu vida y tu madre es médico y tienes pensado justamente estudiar esta carrera, esto en caso de que no ganes el certamen o igual vas por ello. Igual voy por ello, porque siento que somos belleza con causa y la medicina es algo que siempre he querido, es algo que siempre he anhelado, tal vez porque mi mamá sea médico me gustaría estudiar medicina, pero más allá de eso siempre he sido una niña que le ha gustado ayudar, que le ha gustado ser parte de esos cambios, de esos procesos de la sociedad y me gustaría viajar con Médicos Sin Fronteras y ayudar a más personas llevando mis conocimientos, llevando esta profesión a otro nivel. Sabes que conversando contigo previamente, previo a ir al aire, me di cuenta que eres muy segura de ti misma y tienes muy claras las metas, a pesar de que eres muy joven también, ¿no? ¿Hay algo que haya sembrado en ti esta inquietud desde muy niña? El tema de la pasión por la medicina, por querer ayudar a los demás. Desde muy pequeña vi a mi mamá y no solamente a mi mamá, sino a mi papá, a toda mi familia, siempre me inculcaron el hecho de que nosotros tenemos que nacer para un propósito, porque el éxito no es solamente sentirte orgulloso de lo que has logrado, es lo que has hecho con tu vida, lo que define el éxito en tu persona. Si yo logré un cambio en la sociedad, en las personas, lograr hacer una ayuda, lograr hacer algo con mi vida de acá a mi vejez, yo sabré que soy una persona exitosa y desde que nací siempre tuve claro quién quería ser y a dónde quiero ir. Ay no, yo pienso que tú te equivocaste, tú no tienes que ir a un certamen de belleza, debería ser política de una vez. Por allí vienen las primarias. Mira, me llama mucho la atención porque viviste un episodio difícil en tu vida, ya vamos con Bolívar y con Carabobo, no sé, impaciente, lo que pasa es que yo creo que es importante como para que conozcan a cada una de una manera, no integral, porque es mentira, pero tengan una aproximación, ¿no? Un poquito más, claro. A cada una de las concursantes. Viviste un episodio difícil en tu vida, justamente a los 11 años, porque te operaron de escoliosis y fue un proceso lento la recuperación, no podías caminar. ¿Qué dejó en ti este episodio? Que fue hace poco además, porque lo tienes registrado en videos. Sí, la verdad es que obviamente es un proceso difícil. Sí pude caminar, pero me costaba como adaptarme a ese ritmo que llevaba antes en mi vida. Y sí continué, porque a pesar de todo, siempre me tuve claro mis metas, como siempre he dicho, siempre supe la mujer que quería ser y dije, bueno, vamos a seguir adelante, vamos a continuar con esto, vamos a seguir cada día mejorando y cada día me esforzaba más, cada día seguía, cada día continué. ¿Cuánto tiempo duró esa recuperación? Por lo menos un año, más o menos. Bastante, bastante. Sí. Bolívar, Indira, eres atleta de alto rendimiento. Así es. Tuviste la oportunidad de representar a tu Estado Bolívar en distintas actividades de esta índole. Y quisiera preguntarte, ¿cuál es la diferencia que notas entre el mundo del deporte y el mundo de la belleza? Tomando en cuenta que el contraste es bravísimo. O sea, no tiene nada que ver estar sudada todo el día con una colita a estar ahora entaconada con tu maquillaje y tu cabello liso. Totalmente. Bueno, yo siempre he dicho que crecí en un pueblo y decía que, de hecho, aquí detrás vemos las imágenes, me encanta. Decía que, bueno, que yo me consideraba una niña súper ordinaria y tienes razón. Físicamente no tiene nada que ver el mundo del deporte con los concursos de belleza. Sin embargo, creo que la disciplina, la responsabilidad y el respeto que debes tener en ambas actividades, por supuesto, es increíble. Y eso es lo que te lleva a lograr el éxito. Por ejemplo, yo no solamente representé a mi Estado Bolívar, sino también representé a Venezuela. Y hacer eso, o lo que me llevó hasta esa meta, fue la disciplina con la que yo crecí. Y bueno, yo creo que eso también es clave aquí en los concursos de belleza. El año pasado estuviste en un certamen internacional también representando a Bolívar. Así es. ¿Qué hace que tan rápido vuelvas a reaccionar ante esta necesidad de medir tu belleza con otras chicas? Bueno, yo soy una mujer que, oportunidad que tiene para crecer, oportunidad que agarra. No la dejo pasar. Y bueno, yo sí decía... Ella es como Nora Suárez, que su papá le decía, y que a todo lo que le ofrezcan, que sea bueno, diga que sí. Totalmente. Imagínate, yo soy licenciada en administración, tripulante de cabina, atleta. Ahora estoy en los concursos de belleza. Si te pones a ver, creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Y estudiante de comunicación social. Y estudiante de comunicación social. Y por eso te digo, para crecer y para yo ser la mujer que quiero ser, voy a agarrar la oportunidad que tenga para surgir. Si yo en mis planes estaba a descansar un año para luego entrar otra vez en los concursos de belleza, pero se me presentó la oportunidad antes, pues lógicamente la voy a agarrar y pues con todo el orgullo. Imagínate, representando a mi estado de Bolívar con mucho orgullo. Yo creo que tienes que pensar en la posibilidad de armar un taller para ver cómo convertir 24 horas en 48. Además, Bolívar, Indira, tiene novio. ¿No consideras? Y lo dice con muchísimo orgullo. Además, se refirió a él de una manera muy bonita, que me parece bien. Es más, yo dije que ya me tengo que encontrar uno. ¿No te parece que a lo mejor termina siendo como un freno de mano en todo este proceso? Mira, qué ansiosa estaba yo por esa pregunta. No, para nada. Te digo que es una persona, o bueno, en mi caso, mi novio es una persona que me ayuda a crecer. Y que si antes yo decía, bueno, voy a dar el 100%, Indira Saraz ahora tiene que dar el 200% para demostrar que está aquí por meritocracia. Y es una persona que me impulsa a ser mejor persona, tanto profesionalmente como, bueno, como en lo personal, ya lo dije. Entonces, nada, para mí no es un freno, sino más bien un impulso para seguir creciendo, claro que sí. Yo digo por los celos, yo digo por los celos. No, para nada. Mira, por si acaso, te mando un beso, nada que ver. Lisandra, en tu caso, desde los 8 años de edad has incursionado en el mundo de los concursos de belleza. ¿Qué estás buscando en este ámbito? Bueno, obviamente, como todas mis compañeras, yo estoy buscando ser la representante de Venezuela en alguno de estos internacionales. En mi caso, siempre lo digo, estoy buscando ser la nueva Miss Air Venezuela. Espero que el señor Prince me esté oyendo por ahí y que también piense igual que yo. Pero sí, desde los 8 años, te puedo decir que la única cosa que yo amo y que sé hacer es concursar. Y por eso sigo aquí, por eso sigo insistiendo, buscando ese sueño que quiero lograr próximamente, si Dios y el señor Prince me lo permiten. Entonces, eres altamente competitiva. Sí, aunque este concurso, porque ya sé que es el último, sí, bueno, el penúltimo, si no me toca representar a Venezuela, siento que es una Lisandra diferente porque es como que, bueno, ya están las cartas sobre mesa. Ya es el último concurso, tengo que dar lo mejor de mí, pero también me lo estoy disfrutando. Creo que antes quizá no me lo estaba disfrutando tanto y aquí vengo ya con una propuesta diferente, una Lisandra más calmada, dispuesta a aprender todas esas cosas que la organización me está enseñando. Que me parece maravilloso. Es momento también de agradecerle a toda la organización porque nos brindan esas herramientas necesarias para lograr el éxito en cualquier concurso de belleza y en cualquier área de nuestras vidas. ¿No crees? Bueno, Lisandra tiene 27 años. Sí. Probablemente es una de las mayores del grupo, no sé si hay alguna mayor. Sí, hay mayores. Pero, ¿no sientes que hay, con las vivencias, con lo que te ha tocado rodar, ¿hay alguna ventaja con respecto a las más pequeñas? A lo mejor a una que tenga 18 o 20. No, claro que no, no hay ninguna ventaja. De hecho, yo estoy en modelaje desde que tengo 8 años y también me ha tocado competir con mujeres mayores que yo. Y he logrado la corona. He luchado con esa bendición de ser una de las ganadoras y nunca me sentí inferior. Cuando las cosas son ciertas. Ajá, palabras ciertas. Entonces, yo creo que acá nos tratan a todos por igual. Quizás sí tengo un camino un poco más amplio que mis otras compañeras, pero en cada concurso buscan una mujer con un prototipo que es el que tiene que ser. Entonces, de nada vale quizás yo venir con una trayectoria, cuando esa trayectoria me hizo ser una Lisandra que no es la que están buscando. Y por eso acá yo me bajo al nivel de todas mis compañeras. O no me bajo, estamos todas al mismo nivel porque ninguna es más ni menos que otra. Vale. Marina, Oriana, tu proyecto social es Regalando Sonrisas y está dirigido al sector infantil. Sí. ¿Por qué? Bueno, como lo he dicho antes, considero que los niños no solamente son el futuro, sino también el presente de la sociedad. Entonces, si inculcamos desde el primer momento esa seguridad, ese amor, esos valores y esa educación que necesitamos en nuestros niños, podremos tener un mejor futuro y podremos inculcar un mejor presente. A mí me encanta cómo responde ella porque ella es así como malo. Es que me concentro. Me gusta siempre que las ideas traspasen la pantalla y pueda llegar a más personas. Pero además estás tocando un punto clave que es la educación. Exacto. En la medida que eduquemos niños sanos, tendremos adultos productivos. Yo siempre he dicho que la base de la sociedad es la educación. Definitivo. Bueno, ya se nos agotó el tiempo, pero quiero hacerle una pregunta más a Bolívar y una pregunta más a Carabobo para que todas estén en igualdad de condiciones. Además, yo le quiero pedir algo a Lisandra, pero cuando llegue su turno, pues. Ajá. Yo le quería preguntar a Lisandra sobre los animales, que eres amante de los perritos. Yo creo que eso es un denominador común entre las dos. Sí, te gustan mucho los animales. Bueno, esto surgió cuando desde muy pequeña mi mamá siempre ha sido amante de los animales y nos inculcó eso. Y empezamos rescatando animales de la calle poco a poco. Yo no sé por qué, pero Dios siempre nos colocaba un animal sufriendo en la calle y nosotras no podíamos dejarlo pasar. No los llevábamos a la casa. O sea, eso era como una sociedad sin fines de lucro. Era una lucha constante con mi papá porque él sí, o sea, él me decía, está bien, pero no fue ya. Y que otro manda. Totalmente, pero lo hacíamos con todo el amor. Y eso es algo que nos hace súper feliz. Entonces, ahí, bueno, éramos nosotras contra él y siempre ganábamos, pero ahora lo estamos expandiendo mucho más. Y me encanta esta plataforma porque le da visibilidad a este pequeño proyecto que lo queremos impulsar un poco más. Y ahora hasta tiene nombre, se llama Mi Primer Rescate, donde queremos sensibilizar a las personas, pero de otra forma, porque ya basta de que, ay, pobrecito el animal, sino de que brindarles las herramientas a estas personas para que ellos sepan cómo ayudar a un animalito en situación de calle, porque muchas veces no nos los podemos llevar a la casa. Pero con el simple hecho de colocarlos en una tacita de agua, no saben lo mucho que los están ayudando. Los animales pasan demasiado sed en la calle. Y yo creo que esto también es importante que lo sepamos. Ya basta de sentir esa lástima, sino de aportar y de hacer algo. Y de eso se trata la fundación por la que estoy trabajando. Bueno, en el caso de Bolívar, para redondear, para que también tengas chance de una segunda vuelta, tu proyecto social es Volviendo a la Vida y está dirigido a los adultos mayores. Así es. ¿Qué te ha hecho sensibilizarte sobre este tema? Bueno, decía anteriormente que mi proyecto social estaba inspirado en mis abuelitos maternos, porque son una pareja de abuelitos ya de noventa y tantos años que se encargaron de criar numerosos hijos y nietos y que hoy en día quizás no cuenten con todos. Y fíjate que el abandono, cuando hablamos de abandono, no es solamente cuando vemos a un abuelito en situación de calle, también lo vemos en la casa. Entonces, yo decía, Dios mío, yo cuando tenga esa edad, yo también quiero llegar con mi viejito así al lado y también tener a mi familia y a mis nietos cerca y sentir ese cariño, tener un abrazo siempre a mi lado, que nunca me haga falta. Y como yo lo tengo y sé que lo puedo brindar a otras personas, entonces también se lo doy a todo aquel que le haga falta. Mira, Meli, lo que yo le quería pedir a Lisandra es que sé que es cantante, que además siente alguna afinidad con Natalia Jiménez y bueno, me encantaría que tuviera la oportunidad de mostrarnos si es así o no es así. Me encanta Natalia Jiménez, pero también, bueno, yo quería cantar una canción de Cani García que a mi papá y a mí nos gusta muchísimo y también es una oportunidad para decirle que lo extraño muchísimo. Ya tengo cuatro años que no lo veo porque, bueno, es una de las miles de personas que ha emigrado, pero cada vez que escucho esta canción pienso en él y bueno, se la quiero cantar. Entonces, yo sé que él me está viendo porque yo estoy acá gracias a él. O sea, él es la primera persona que me impulsó en el modelaje gracias también a mi profesora de preescolar que le metió esa idea en la cabeza y ahí se me salió. Y de ahí me inscribí en mi primer casting y bueno, es fanático. Y está el suelo de hoy. Le encantan las misas. Y después creciste, que es importante. Exactamente. Bueno, esta canción es para ti, papá. Te quiero mucho, te amo, te adoro y te extraño. Dice así. Te confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien para escucharte con una guitarra sentada con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Eres una mezcla que me envuelve el alma y parte cada espacio de mi ser. Y cómo no, si eres mi todo. Y cómo no, si eres mi todo. Ay, yo también. Creo que los ojos de Melisa dicen todo. Ay, Dios mío. Logramos hacer llorar a Melisa. No es tranquilo, eso es fácil. Este es un sábado de septiembre. La etiqueta que estamos utilizando el día de hoy. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más. Gracias.